Muy bien, estamos listos entonces, ingeniero de polido Royer. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más a cantar. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más. Muy bien, Camila, buenas noches. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más. Muy bien, Camila, buenas noches y una vez más. Muy bien, Camila, buenas noches. 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 Muy bien, Camila, buenas noches.